...y le quiere dedicar su actuación a la profesora Verónica. ¿Estáis listos? Mientras el jurado no está listos todavía. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. ¿Listos? La propuesta de cuarto ESO-T se titula Win Sports. Gracias.